Con gran entusiasmo y participación se llevó a cabo la carrera Camina Trota Corre Michoacán 2015. Un programa federal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aterrizado en Michoacán por el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Camina Trota Corre Michoacán 2015 es un serial que abarcó 14 municipios del Estado. En cada sede logramos fomentar la cohesión social y convivencia familiar a través de una carrera 100% recreativa. Desde temprano, las calles comenzaban a llenarse de gente. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad recorrieron emocionados los 5 kilómetros del circuito. Abarrotaron cada uno de los escenarios, comprobando que el deporte es la herramienta perfecta para convivir en un ambiente de paz, de fiesta y de armonía. Fueron testigos de la motivación y la entrega de miles de michoacanos. ¡Felicidades a todos los participantes! Hoy es el turno de Morelia y todo está listo. Demostremos que todos somos uno y que juntos podemos llegar a la meta que nos propongamos. ¡Inicia la cuenta regresiva! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos!